Venga, recoge todo que nos tenemos que ir. Papá, quiero ir a clase de baile. Pero es que con las clases de inglés, el ajedrez, la clase de informática no tienes tiempo. Eso no me gusta. Pero eso es bueno para tu futuro. Yo quiero jugar. Sí, hombre. Pero cuando seas mayor querrás tener un buen trabajo. Sí, yo quiero ser bailarina. Pero hija, es que eso no te da de comer. ¿Y qué me da de comer? Pues un trabajo de verdad. ¿Qué es un trabajo de verdad? Pues un trabajo estable en el que ganes mucho dinero. ¿Pero para qué quiero yo mucho dinero? Eso me lo pregunta ahora porque eres una niña. Claro, soy una niña. Pero es que ahora es el momento para que estudies y te formes. Y así, si trabajas duro y estudias mucho, podrás conseguir un buen trabajo. Con un buen sueldo, estable, pues que no te tengas que preocupar más por el dinero. ¿Y si no voy a clase de baile de todo eso? Sí. ¿Seguro? Claro. ¿Y si estaré más contenta que haciendo lo que me gusta? Sí. Bueno, a lo mejor no, pero no tendrás más preocupaciones. Y te asegurarás una jubilación. ¿Es el trango de jugar? No, es que cuando seas mayor no te va a interesar jugar. ¿Cuánto hace lo que o seas mayor? Eso es inevitable, eso es siempre así. ¿Tú hiciste todo eso siempre? Claro. ¿Y tú tienes preocupaciones? No. ¿Y estás contento? Sí. Vale, se ve como tú. Me voy a estudiar inglés. Espera, ¿quieres que bailemos? ¿Juntos? Sí. ¿Tú y yo? Sí. Bien. Pero, ¿estás bien para mi futuro? Sí. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!